hola cómo están para los que no me conocen yo soy laura y para los que ya hacen parte de este canal nuevamente les doy la bienvenida en el vídeo del día de hoy quiero compartir contigo unos productos que adquirí a través de una página de venta online asiática esta página es van good y quiero contarte toda la experiencia que tuve con esta compra algunos de los productos que te voy a mostrar en este vídeo son pensados justamente para las freidoras de aire pero te prometo que si te quedas hasta el final te voy a mostrar también otras cositas que quise comprar y que me parecieron muy útiles para tener en mi hogar y ahora sí vamos con el vídeo lo primero que te quiero contar es que esta página se contactó conmigo hace un par de meses precisamente porque querían trabajar de la mano de mi canal en la promoción de sus productos y servicios la página yo ya la conocía pero nunca me había animado a realizar una compra en ella pues siempre me había inclinado por otras marcas que son de pronto un poco más reconocidas aquí en colombia pero la verdad me sorprendí y gratamente todos estos productos que yo les voy a mostrar ya están desempacados la verdad yo lo hice como precaución pues me parece prudente a raíz de todo lo que está pasando en el mundo tener ese tipo de cuidados con todas las cosas que entran a casa pero les puedo asegurar que venían perfectamente embalados el primer producto que te voy a mostrar me parece muy sencillo pero a la vez ideal para tener en nuestros hogares si bien sabemos que las freidoras de aire nos permiten cocinar sin nada de aceite algunas preparaciones si necesitan de un poquito y lo que hacemos en casa es recurrir al típico aceite en aerosol que conseguimos en los mercados que mucho se ha debatido de si son saludables o no este entonces es el primer producto se trata de una aceitera de silicona que tiene una capacidad de más o menos 60 mililitros o dos onzas es ideal para poner aceite líquido en él es decir aceite de palma de canola de aguacate un aceite que compremos en un recipiente tradicional y que simplemente lo coloquemos en este frasquito y luego pincel hemos nuestros alimentos cómo funciona aquí en el centro tiene un hoyito no sé si puedan notarlo y a través de él pues simplemente fluye el aceite y así se lo podemos pincelar a nuestros alimentos porque todo esto es como una brochita de silicona es decir que tenemos dos objetos en uno una aceitera y una brochita ahora si bien es lo mejor y más esperado para nuestras freidoras de aire se trata nada más y nada menos que de unos accesorios para nuestras freidoras de aire yo esto no veo la hora de probarlo y ver qué tal funciona bueno entonces como podemos observar aquí vienen todos los accesorios lo primero que encontramos entonces son estas pinzas son para ayudarnos a sujetar los moldes y sacarlos de la freidora pues del sartén principal de la freidora la verdad no sé si esto tenga un uso realmente práctico porque me parece muchísimo mejor utilizar los típicos agarrabollas de silicona de trapo o incluso pues cualquier trapito que tengamos en la cocina pero podemos pues ensayar con esto el material es una pasta esta parte de acá es una pasta y esta parte es una varillita que aparentemente es en acero inoxidable pero pues estamos por verificarlo pero luce de muy buena calidad la verdad lo segundo que nos encontramos en la caja es un empaquecito en el que veo vienen todas las rejillas que incluye este paquete esta es una parrilla me imagino que es como para elevar o sustituir la rejilla que normalmente viene adentro de las freidoras en el caso de la de la easy fry nosotros contamos con una rejilla que se sostiene de las paredes de la sartén por unas gomitas que a muchos de ustedes se les pierden y que por ahí me enteré de algo y es que muchas personas que han perdido esas gomitas han recurrido a los sitios de servicio técnico autorizado por la marca y allí como algunas máquinas suelen quedar en garantía y al cliente pues que llevó la máquina garantía le entregan una nueva entonces ellos digamos que a veces quedan con alguna que otra gomita y pueden de pronto ustedes adquirirla a través de esas personas entonces si de pronto ustedes están viendo perjudicados en el uso de su rejilla pues acérquense a estos sitios y quizás puedan conseguir la dichosa gomita pero bueno básicamente esto es una rejilla que puede servirnos para asar piezas de pollo o incluso asar pescado esto la verdad me recuerda a algo que yo tengo y es una parrilla de elevación que venía adentro de mi microondas y se me ocurre que voy a examinar si esa parrilla funciona adentro de mi easy fry porque la verdad creo que sería un punto súper a favor este producto también creo que lo he visto anteriormente en las tiendas de dollar city y lo promocionan como un portacalientes entonces creo que también sería una excelente idea de ir a esos lugares e intentar conseguir una rejilla de estas porque miren la verdad no tiene ciencia es una rejilla metálica que creo que funciona bien porque es resistente a la temperatura bueno la segunda rejilla que viene es esta es como muy parecida a las donde nosotros ponemos aquí los platicos esta sí estoy completamente segura que nos permite asar panes pan tajado o pan de molde en nuestra freidora y también funciona para cuando vamos a hacer taquitos o tortillas flauticas en la freidora de aire esta tiene una capacidad de ocho panes o ocho taquitos y creo que también pues está muy bien ahora la última que encuentro en cuestión de rejillas es esta pues por lo menos por ahora porque aquí hay una tapita de cartón y esta que es para las brochetas voy a intentar sacar una de estas es una brocheta también así metálica y esta sí sé que se posa aquí entonces vamos a retirar las otras así viene funcionando esta parrilla para asar nuestras brochetas tiene una capacidad de cuatro brochetas que me parece pues ideal porque también es la capacidad digamos que máxima para hacer este tipo de alimentos en muchas de las freidores aunque en mi freidora la verdad he llegado a ser hasta seis brochetas pero también me parece pues como como muy chévere veo que tiene como dos alturas esta parte de acá es un poco más corta que esta entonces eso también nos puede permitir jugar con la temperatura o con la forma en la que nuestros alimentos se están cocinando adentro de la sartén porque recuerden que entre más cerca estén a la resistencia pues más fácil se nos pueden dorar o quemar esta parrilla por sí sola también nos puede funcionar para hacer alguna preparación pues perfectamente podemos colocar acá como unas presitas de carne de pollo de pescado entonces en total tenemos esta rejilla tenemos la de los panes tenemos la de las brochetas que perfectamente nos puede servir también para otra preparación y los cuatro palitos para las brochetas ahora podemos ver que en la caja hay una tapita de cartón vamos a retirarla y aquí están entonces todos nuestros moldes hay tres paqueticos y vamos a ver entonces qué es cada paquetico el primero de los paqueticos es entonces lo que se llama mat es realmente un tapete es un tapete de silicona que funciona también como portacalientes tengo que investigar muy bien si esto se puede usar adentro de la freidora no estoy completamente segura si es de silicona pues eventualmente sí pero lo que me preocupa es que si yo lo pongo en el piso de la freidora pues utilizando lo sobre la rejilla voy a bloquear mucho la circulación de aire pero hay algunas preparaciones quizá en las que yo pueda combinar estos dos elementos cierto ponerlo en el fondo de la freidora poner luego una de estas rejillas entonces lo que pasa es que aquí capturó toda la grasa que cae de alguna preparación y de todas maneras creo que no puede ser mucha la grasa que resista pues porque esto tiene como una textura de panal entonces de pronto no es mucho lo que logre capturar de grasa pero sí puede evitar en algunas de las preparaciones cuando hacemos unas pechugas o incluso cuando hacemos el pescado que no es mucha la cantidad de grasa que suelta como por ejemplo cuando preparamos los chicharrones que es demasiada la cantidad de grasa entonces creo que para algunas preparaciones esto puede funcionar muy bien el siguiente paquete que hay es un molde este molde creo que puede funcionar para para pizza es un molde metálico tiene un recubrimiento que yo pensaría que es un teflón pero bueno este es un moldecito así bajito incluso me animaría también a preparar en el galletas pan donas en realidad cualquier preparación que no necesite un recipiente muy profundo por aquí está el último paquetico aquí veo que hay como dos cositas más esta bolsa ya está rota listo que bien miren aquí lo que tengo es otro molde de silicona este es para hacer los famosos cupcakes o incluso aquí también se pueden hacer unos huevitos italianos deliciosos es un moldecito que tiene una capacidad de siete porciones la verdad me parece súper chévere para preparar cupcakes pues porque yo tengo unos recipientes que compré en dollar city son los tradicionales para hacer soufflé de cerámica una cerámica resistente a las temperaturas de los hornos y de las freidoras pero de esos moldecitos solamente me caben tres en la freidora y esos también los utilizó como para hacer unas mini porciones de torta o los brownies y bueno la última y creo que esta va a ser mi favorita es esta miren este es un molde mucho más alto les voy a decir ya les voy a decir cuánto mide miren la altura de este moldecito es de 7 centímetros entonces sé que es perfecta para la freidora tiene esta agarradera para sacarlo de la freidora porque creo que las tortas es lo más complicado de sacar de la sartén de las air fryer entonces sí creo que esto va a ser uno de mis accesorios favoritos porque además de tortas aquí puedo preparar la coliflor que ya les compartí también puedo preparar un ceviche caliente que hago muy delicioso que espero pronto compartirles también esa receta y bueno cualquier otra receta que sea muy rica en jugos y necesite de un recipiente para llevarse a la freidora de aire bueno eso es todo lo que tenía por mostrarles en los accesorios la verdad voy a estar examinando qué tal se comportan adentro de mi freidora cuando yo hice la elección de estos productos me cercioré que las dimensiones de los mismos fueran aptas para mi freidora estos accesorios están recomendados para las freidoras de una capacidad grande es decir de mínimo 3.5 litros de capacidad de todas maneras en la cajita de información del producto en la página de van good dice cuáles son las dimensiones de diámetro de alto para que ustedes antes de realizar la compra si es que se van a animar a hacerla verifiquen muy bien con la capacidad interior de su freidora de aire y bueno para los que se quedaron hasta el final interesados también y conocer cuáles eran las otras dos cositas que había comprado realmente son tres lo que pasa es que una de ellas aún no me ha llegado porque el envío lo hicieron unas semanas luego de yo haber hecho la compra porque ese producto no estaba en stock entonces luego se los voy a mostrar cuando ese producto ya llegue pero acá tengo dos de los otros productos que como les contaba al principio de este vídeo no son tanto como para cocinar pero pero bueno ya les voy a mostrar el primero de ellos y que yo me moría la verdad por tener es este set de pitillos en acero inoxidable que viene en este estuchito de terciopelo negro que me parece ideal para llevarlo fuera de casa estos pitillos vienen de dos maneras uno de ellos es de este que viene así como un poco dobladito y el otro diseño es este que es completamente derechito vienen ocho en total cuatro de los dobladitos y cuatro de los derechitos y viene también con dos de estos cepillitos que este producto es fundamental para poderlos hacer correctamente son en acero inoxidable como les contaba y la verdad pues a mí me encantaron y lo mejor como les decía es que yo los pongo en este empaquecito en esta bolsita y así puedo llevarlos a cualquier parte el último producto va a ser un poco extraño para muchos quizás algunos se van a preguntar para qué tener este tipo de producto en casa sobre todo cuando hablamos de cuidado de la piel de retirar ciertas imperfecciones y estas impurezas hacerlo de una manera adecuada sin maltratar nuestra cutis y yo ya había visto algunos vídeos con unos reviews de este tipo de productos y los había averiguado aquí en colombia y era un producto que no bajaba de 100 mil pesos por el material y por la calidad que tiene este lo conseguí en la página me encantó la verdad la calidad es ideal y se trata nada más y nada menos que de un set de pinzas y de agujas para el cuidado de la piel les voy a mostrar con mayor detalle todas las pinzas vienen así protegidas por una cubierta de silicona y si ustedes no utilizan bien este producto pues puede ser perfectamente un arma mortal como se pueden dar cuenta esto es súper puntudito porque además de funcionar como pinza también cuando lo tenemos así cerradito funciona como aguja entonces lo que se hace básicamente con este tipo de productos es cuando hay un puntico negro una espinillita un barrito pues se desinfecta esa área de la piel y si hay necesidad de pulsar pues entonces uno con ella así cerradita hace una perforación mínima en la piel y luego extrae pues lo que tenga que extraer de la piel estas son así derechitas estas otras son así como un ganchito esta también es así anguladita y nos sirve para esta zona de la nariz y para el mentón o la cumbamba todos estos productos hay que esterilizarlos antes de utilizarlos como les contaba son en acero inoxidable y la verdad pues a mí me encantaron porque soy una fanática de mantener la piel limpia cuando tengo de pronto alguna imperfección algún barrito alguna espinilla no me gusta estriparme pues porque eso maltrata muchísimo la piel pero bueno creo que esta es una excelente herramienta y la verdad me moría por tenerla bueno les voy a mostrar las otras cositas rápidamente por acá hay otra que viene también protegida por una tapita de silicona pero básicamente es una agujita también pues es como para perforar cuando tenemos que perforar y por acá lo que viene es una horquillita que nos permite extraer esos punticos negros o esas espinillas que de pronto están muy enconaditas y con esto pues las podemos extraer de una manera más fácil tenemos estas otras dos horquillas esta es en una forma triangular y esta que es en una forma un poco más redonda esta también es para que limpiemos así templando la piel estas funcionan haciendo esto en la piel hablando y así pues extrae toda la suciedad y por último encontramos estas dos que la verdad me tocó buscar en internet para que servían y resulta que son para limpiar los oídos esta que es como una cucharita sirven para que las metamos en nuestros oídos y así nos ayudemos a sacar la acera pero creo que esto es con muchísimo cuidado porque ya sabemos que el pabellón interno de los oídos es muy delicado y cualquier cosa que pongamos ahí pues tiene que estar perfectamente desinfectado y tenemos que hacerlo con cuidado para no ir a reventar nuestro tímpano esto viene así en un estuchecito evidentemente no es un estuche de cuero pero está de muy buena terminación y de muy buena calidad y me parece pues como discreto por si lo tienes que llevar en tu bolso y bueno no siendo más esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho todo lo que te mostré en este mini haul de productos de la china comprados a través de la página de banggood recuerda que en la cajita de información vas a encontrar los enlaces a todos estos productos la verdad para mí toda la experiencia fue muy satisfactoria si bien el envío se demoró un poco más de lo estimado tengo que ser realista y saber que todo esto sucedió en medio de una situación mundial pues que hacía que de pronto el tránsito fuera un poco más lento pero todo el tiempo estuve pendiente y estuve informada a través de la página pues inmediatamente el producto sale de la china a ti te generan una guía y tú puedes ir teniendo control de en qué punto del proceso de envío se encuentra tu paquete y bueno no siendo más me despido por el día de hoy y recuerda como siempre te digo que esto es do it laura